Desde el 13 de septiembre la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 se realizará en los centros de salud del país. En este marco hasta el viernes 10 de septiembre se continuará con la modalidad actual en los puntos de vacunación conocidos. Y la transición empezará el fin de semana. Entre el sábado y el domingo los equipos biológicos y dispositivos médicos serán trasladados a los centros de salud para que ahora sea ahí donde se apliquen las vacunas. Sin embargo la coordinación zonal 8 que comprende a Guayaquil, Durán y San Brondón informó que mantendrá activos 7 centros de vacunación que se sumarán al contingente que será instalado en los hospitales. Es así que a partir del lunes 13 de septiembre los puntos de vacunación que seguirán habilitados son en Guayaquil, Mucholote, Aeropuerto, Estadio Modelo, la Metrovía en la 25 de julio y la Universidad de Guayaquil en la Facultad de Arquitectura. En Durán estará habilitado el centro de convenciones y en San Brondón el Coliseo del Cantón. Desde el lunes 13 de septiembre se administrarán en los centros de salud primeras dosis de AstraZeneca y CanSino a personas que por alguna razón no se hayan vacunado. Y las segundas dosis se mantendrán de acuerdo a los intervalos establecidos. Cada establecimiento deberá verificar que la población cercana se encuentra vacunada, caso contrario se planificarán jornadas de vacunación. En cuanto a la vacunación de la población entre 15 a 12 años, se ejecutará en cada institución educativa con una brigada móvil del centro de salud entre el 13 de septiembre y el 30 de octubre para las primeras dosis. Los establecimientos educativos que no tienen actividades presenciales deberán garantizar la asistencia de los estudiantes entre 15 a 12 años en la unidad educativa para que la brigada móvil acude el día asignado con las vacunas y dispositivos médicos necesarios. Luis Alfredo Zúñiga, 24 Horas. Gracias por ver el video.